Hola a todos chavales, aquí se me ha hecho este video de FIFA en el modo carrera y estoy siguiendo el partido en la jornada 13 contra los lobos de la WAP de visitante obviamente, y bueno un partido en el cual pues no tiene mucha historia realmente la historia se ha escrito desde la liga de ascenso cuando apareció los lobos WAP y el que estaba en esa zona ahora pues están aquí, el lobo se ha salvado como saben el Veracruz pues ya descendió ya me escapa de los 100 millones de pesos pero bueno, lobos, ahí está y enfrentamos, bueno, enfrento, bueno, perdón yo con Necaxa, pues se enfrentó a ver como me va en ese partido porque el anterior partido contra Santos gané 1 a 0 apretadamente y a duras plenas me estoy manteniendo en zona de liguilla cuando gusta, había tiempo donde estaba en primer lugar luchaba por mantenerme en primer lugar ahora me lucho por mantenerme, ay, pinche que es eso mantenerme en la zona de liguilla jornada 13 a partir de ahorita los partidos son más difíciles que mal centro no, no, no son más difíciles y tengo que apretar tengo que jugar con más inteligencia con más, este, experiencia más estrategia más estrategia estos partidos y a ver qué ahora cuidado con este, 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 este muy bien la defensa muy bien David la sale allá va Víctor para González aún no sé quién voy a vender porque ya había, este, a Brian Fernández o un delantero se va a ir bueno, uno de por sí se va a ir porque es este Vargan porque se da préstamo y si me lo quedo pues este es ir a comprarlo y gasto mucho dinero yo creo yo creo que está muy caro ahorita Vargan para lo que cuesta ahorita entonces sería González o Riaño uno que saliera y de la fuerza básica es buscar un delantero se van a ir, este dos delanteros de Ancaxa o sea, se van a ir de, por ejemplo, estamos Vargan y el otro Arce entonces no puedo, este buscar no puedo quedármelos pues por eso hay razón necesito un un, como se llama un delantero como Brian Fernández y otro pero quién en la liga o saco de bufarras básicas para reemplazar esos lugares y no sé qué más buscar uno que regresa es Aguirre ese también lo ponga a venta porque me quiero quedar con este Gallegos Aguirre iría ahora sí aquí afuera también ganaríamos dinero y bueno a ver cómo va después en las contrataciones porque sí está difícil contratar a unos jugadores buenos si no tienes dinero para comprarlos y ahorita pues a ver que y sobre todo como en la temporada pasada no llegué a la liga quedé fugar eliminado en la liga o sea como que ahí perdí mucho 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 es más no gané ni el premio de pretemporada el torneo que se hace en pretemporada tampoco nada tampoco gané así que mis finales están no son muy buenas no son muy buenas aceptables podríamos decirlo pero ganar este campeonato me sumaría puntos ya con pasar la liga me suma me suma otra vez me suma este ahora sí fondos pero ganarlo ya sería algo lo malo es que llegado a la liga y ya oh me quedo en los primeros cuatro lugares dos o cuatro lugares me parece corro el riesgo es un riesgo que todo el mundo quisiera correr ¿verdad? que es jugar la copa americana que sería libertadores aquí aunque ya no jugamos libertadores en la vida real entonces jugar con la copa americana no cuidado para ir ¿a qué estás haciendo? para ir ¿a qué estás haciendo? bueno me causa que yo tenga problemas en la zona física de los jugadores es decir si yo tengo dos planteles o así dos planteles se me complicaría mucho este lugar cuidado cuidado mucho jugar los dos torneos y luego que los parís de la selección que me aparecen que jornada doble y que mis jugadores juegan un día el partido de liga al otro día a los dos días este la americana luego sigue taliente día una una que se llama jornada doble no 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 está bien pesado no me ha pasado pero puede pasar uy que falta señores señores una falta por parte de masa rodríguez el que todavía juega increíble que se ve ahí va quién es no a ver cómo tira este güey a ver cómo tira este güey ay no 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 es pesito chicos uy güey casi la casi la casi la casi la nota pero voy a cambiarlo porque la verdad no me me gusta su estilo de 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 cómo corre al tira un tiro y parece que voy a cambiar pronto de la alineación a este a este alvarado otro que también se vaya y me quedo con en lugar de que me quedo con Dávila este contrato otro MSO porque alvarado lo va a vender porque no me mira apenas vamos no llegamos ni la mitad del primer tiempo o sea no llegamos ni a terminar el primer tiempo vendo 30 y ya está empezando a seganzar al resto de sus compañeros físico vete lo si me corre y eso echa ganas si le echa ganas pero en la físico me falla mucho este no me dura no me dura es un cambio que tengo que hacer demasiado a prisa y hace que otro cambio posible de un jugador que si lo necesite por cansancio este más adelante en el partido pues ya no lo puede hacer entonces me obliga alvarado a hacer cambios muy pronto pero bueno siempre es una ofensiva la mayoría que hago uy 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 casi reañera fallaste el pase dos por su parte bueno ya ya no sé cómo juega realmente y hay falta a favor de Necaxa ajá a dónde bueno no sé pero ahorita en el partido pues anda medio apretadito no logró no logró ahora dar la meta pero ahí estamos ahí estamos acercándose acercándose a Necaxa acercándose a Álvarez Álvarez centro uy media vuelta nada González estaba preparando una media vuelta espectacular pero la taparon muy bien y recuperó Necaxa y recuperó Lobos y Lobos trata de aguantar pase largo bien cortada la defensa atrás con riesgo pero aguanta muy bien Necaxa toca la pelota trata de seguir tocando la pierde aquí Lobos 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 el Maza el Maza cabe de juego uy casi falta por favor de Lobos ya la WAP que bueno a ver que que hay en estas cosas cuidado 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 va contra el golpe de Necaxa arranca pero le quita la pelota recupera de Necaxa nuevamente allá va se acaba el primer tiempo para allá Álvarez 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 centro remate gol le quito gozo de cabeza el centro preciso de Álvarez y González a contrapié del portero vence la meta de Lobos Necaxa uno Lobos WAP cero en el partido aquí en la ciudad de Puebla donde es Lobos es de Puebla por qué parte de Puebla bueno en el estadio de la Universidad Autónoma de Benemérita en Puebla Lobos no Universidad Benemérita no no me acuerdo si es la Benemérita de Puebla ok si eso creo no sé equipo de Lobos que verdad es un equipo pues que se ha ganado la admiración poco a poco se ha ganado un poco la admiración de la gente un equipo realmente vamos a decir es chico joven equipo que es nuevo relativamente nuevo en el fútbol mexicano pero que ahí está ahí está está ganando el respeto de muchos aficionados al fútbol Necaxa por su parte pues ha tenido su historia tiene su gran historia el Necaxa Lobos lo está construyendo y ya está se ha salvado ya dos veces del descenso la primera concendio esta última que parecía que iba a descender aguantó pero bueno Veracruz no hizo ni madres para salvarse se hizo güey eh pobrecito del flacuache aficionado del Veracruz entró hasta para ayudarlos en un partido y ni así pudo salvarse es una pena pero bueno aquí Necaxa pues bueno ha estado pues bien esta temporada hablo de la real porque la mía ni madres bien esta temporada ha estado pues con buenos partidos algo así perdió contra el León era lógico para mí porque realmente el León era muy fuerte y era dificilísimo pararlos uy de remate y ni está fuerte en la segunda mitad Necaxa presiona desde la salida busca busca cortar centro despeje uy defensa bien uy cuidado 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 la pierden ahí la pierden es peligroso dinero del área aguanta 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 defensa defensa busca busca tapar cualquier tiro cuidado y bien todavía el portero Hernández no es Fernández Lalo Fernández si Lalo Fernández ah no es Juzgar 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 es Juzgar pues hay Juzgar no me acuerdo por qué no puse ah ya me acuerdo despeje largo Dovo recupera allá va desde la media cancha buscando Pedro Necaxa Necaxa tiene 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 con que allá va corta pase atrás para Juzgar su compañero Bekeles avanza toca la pelota abre para Pereira Pereira sigue toca para Dávila 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 hace el recorte filtra trata de buscar un espacio allá va recorte centro tiro como viene ya las manos del portero Álvarez Beis recupera atrás uy perdieron la pelota le rebotó mal al jugador aquí viene busca 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 Álvarez corta muy bien ese juego allá va hacer recorte se mete el cemento que hace centro filtra la pelota hace un recorte ahí está centro tira y dice el árbitro juegue porque no hay penal nuevamente allá despeje atrás busca presiona el lobos pero sale Necaxa muy bien con la pelota hace recorte abre abre o protege muy bien el pase protege muy bien la pelota Necaxa busca cambio de juego pero la pierde nuevamente la pierde ahí lobos ataca Necaxa ya volvió y se la roba como carterista pero profesional no de los chafas aquí viene trata de aguantar la pelota toca muy bien Necaxa busca un espacio busca un espacio busca busca oh que gran error que gran error allá va allá va se va solo 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 entra no y se le vitro nada nuevamente corta muy bien pero aún mantiene lobos la pelota tira palo uy cuidado nada cambio de equipo de lobos el técnico que decide realizar Diosgar busca donde salir allá pues un marido porque si joder se puso emocionante pero no no podemos detenernos aquí seguimos avanzando sigue Necaxa avanzando Pereira filtra la pelota para Riaño 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 centro nota nuevamente ahí atrás Pereira recupera atrás muy bien Necaxa no pierde la pelota bueno eso digo y otra pierde ahí va toca 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 Necaxa busca despacio busca abrir la defensa de lobos busca abrir hacer que corran ellos así como debe haber sido la temporada antepasada en el FIFA 17 vamos centro remate no llega aquí nuevamente bien corta con esa barrida la salida de lobos perfecto Ponce Ponce allá para Álvarez 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 Ponce llega atrás allá va por el área centro esquina frontal y nada nuevamente Ponce agarra agarra entra como trompa valiente y falla el pase se le pasó uy cuidado 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 no a robar lobos no entra entra esa pelota aquí Necaxa muy bien filtra abre abre mantiene la pelota filtra para Ponce Ponce que se cambia el área centro remate no no llega y el lobos tiene la pelota pueden salir contra el golpe allá va allá va lobos se quita uno se quita dos se quita tres y va al pase bien pero hay una falta cometida por el joven Necaxa y recibe tarjeta amarilla Víctor Dávila del número 15 y vamos a ver cambios del equipo del lobos no perdón del Necaxa y vamos a ver quien se cansó vamos a ver Dávila les digo me gasta me gasta ah no perdón no era Alvarado que Dávila corre más aquí si me cae un chingo es Alvarado me de ofensivo si y bueno busco ser ofensivo en esa parte que puede haber cambiado a las defensas laterales a Ponce y a Bekeles vamos allá buscan Necaxa a aguantar el marcador y por lo menos a aumentar el marcador porque 1 a 0 no basta no es muy confiable 1 a 0 ni más que ganas casi casi a veces un autogol de rival o una jugada fortuita Necaxa busca nuevamente afanosamente un espacio un espacio un espacio en la barrida pero tarde la reacción perfecto ahí va nada Necaxa que tiene mucho que hacer en este torneo y hablo que yo tengo mucho que hacer entre los jugadores buscando una nueva estrategia y cuidado aquí Necaxa agarra agarra ti 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 que es eso que es eso si tuvieras el mayor porcentaje de anotaciones jugarías no aquí jugarías en España pero juegas en México vamos allá avanza muy bien gallegos el pipe nada toda una institución en los rayos atrás bien uy cuidado atrás para Josgar el de lobos corre y corre pero ya no va a alcanzar la pelota 89 minutos del segundo tiempo se va a acabar un minuto del árbitro y esto se acaba Necaxa aguanta la pelota no quiere perderla sabe que si la pierde en estos momentos sería un peligro constante en estos momentos Lobos iría por el gol acomodía el lugar trato de que la pelota centro las manos del arquero y se acaba el partido nuevamente Necaxa logra la victoria apretadísima ahora visitan la cancha del estadio Lobo 1-0 a favor Necaxa suman 3 puntos y mantenerse si aún en la zona de Liguillá ay 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 el partido anterior fue un aburrido no sé cómo pero veamos el próximo partido de Necaxa tienen que jugar mucho mejor y anotar más goles es lo que me propongo el siguiente partido nos vemos en el próximo gameplay un saludo a todos pasenlo bonito cuídense mucho y nos vemos hasta pronto bye bye adiós aquí con los rayos de Necaxa con los gran triunfo